Oye, ¿te vienes conmigo de compras? ¿Otra vez? Sí, es que a más no le gusta la minifalda que me pillé. Dice que es muy corta. Voy a ver si veo otra cosa que le guste más. ¿Conoce situaciones similares? También forman parte de la violencia de género. Participa en el nuevo concurso de Skaos de España. Manda un avio de WhatsApp con la duración no superior a 60 segundos al número 687-482571. Puedes mandar lo que quieras, siempre que sea un audio que no dure más de 60 segundos. Una canción, una dramatización de un caso real, un mensaje, una conversación, un consejo que darías, una historia o algo que te haya pasado a ti. Ayúdanos a parar la violencia de género. Ponle fin desde el principio.